Amigos, miren esto, mis malos están aquí y ya tengo más de 80 mil puntos de experiencia sin tener que hacer absolutamente nada. Una locura este mapa, les voy a enseñar paso a paso cómo podemos conseguir tanta experiencia sin siquiera tener que movernos. Para poder conseguir tanta XP bastante rápido vamos a tener que entrar a un mapa especial que es este, rojo contra azul ultimate. Les dejo el código en pantalla para que así ustedes lo puedan buscar en la isla y puedan entrar a esta, así que vamos dentro de una parte. Apenas empieza la partida vamos a salir de aquí, vamos a girar a la derecha, vamos a conseguir esta arma que se encuentra aquí, el Boom Sniper, es este. Lo conseguimos, es una de las armas míticas y ahora vamos a buscar de este lado donde se encuentra el lanzagranadas. Nos paramos arriba de él y vamos a bailar aquí encima. Una vez que bailamos va a salir este botón enorme aquí y lo tenemos que presionar. Una vez que estemos dentro de esta sala, en esta sala vamos a poder conseguir XP infinita. Hay un botón el cual literalmente los dice, consigue XP mientras no estás en el teclado o el control. Ahora va a empezar un contador. Para hacer que este número de experiencia crezca más rápido vamos a irnos atrás de estas maniquís. En la parte de aquí en la esquina vamos a tener este para interactuar. Interactuamos y nos van a empezar a dar mucha más XP. Si queremos conseguir todavía más XP podemos utilizar el Sniper para matar unas cuantas gallinas y eso nos va a dar bastante más XP. Otro método que podemos utilizar en esta zona es agarrar la caña de pescar y conseguir metal aquí. Ya que el metal lo vamos a poder canjear al igual que el oro. Entonces vamos a matar gallinas para conseguir oro y vamos a conseguir bastante metal para cambiarlo aquí por XP. Podemos comprar distintos tipos de XP y el chiste es que conseguimos de todo. Y recuerda este método sirve para siempre. Eso quiere decir que nos podemos dejar aquí el control sin moverlos y vamos a estar consiguiendo XP infinita. ¡Gracias!